Hola, mi nombre es Gloria Borunda y soy de Chihuahua, México. Y vamos a practicar las palabras de esta semana, que son las siguientes. Inspira, inspira. Experiencia, experiencia. Amaneceres, amaneceres. Rayos, rayos. Rayitos, rayitos. Maravillosa, maravillosa. Amarillos, amarillos. A menudo, a menudo. Avenida, avenida. Me siento, me siento. Sentir, sentir. Sentar, sentar. Eso es todo para esta semana. Espero que lo practiquen en casa. Y seguimos echándole ganas en Yevlingo. Nos vemos la próxima semana. Bye.